Esto es el mejor hardflip que puedo hacer. O sea que si sabéis hacer hardflip, tenéis suerte. Como veis tenemos una pequeña nueva adición a nuestra zona. No está enganchado a la pared, simplemente está encima del sofá. Y voy a intentar sentarme a ver si no me cae en la cabeza porque eso sería bastante trágico. Una, dos, tres. Vale, se ha movido. Estamos bien. Muy buenos días gente, ¿cómo estáis? Yo me acabo de levantar hace poco y hoy tengo unos planes interesantes. Hoy es uno de esos días en los que lo tengo todo planeado excepto el vídeo que voy a grabar. Por lo tanto, lo que vais a ver ahora mismo va a ir un poquito sobre la marcha. Como seguramente os imaginaréis, tengo una lista de ideas para mis vídeos. Y hoy aún no tengo clara cuál voy a hacer ahora mismo. Qué olla mental, ¿eh? Esto de YouTube. Pero bueno, yo hoy, como ver grills. Improvise, adapt, overcome. De momento aún me quedan un montón de cosas que hacer por aquí casa antes de salir. Así que ahora os voy a dejar y os pillo dentro de aquí un rato. Y epa, ya estamos fuera. En el vídeo de hoy tengo dos anuncios que hacer. El primero lo voy a hacer ahora y el segundo, que es quizá el más importante, me voy a esperar al final del vídeo. Como visteis, en uno de mis últimos vídeos hicimos una colaboración con Dresting Music, que es esta marca de aquí. Sí, sí, esa que tiene auriculares en los cordones de la sudadera para que puedas escuchar música mientras patinas. Pues estuvimos hablando y hemos creado un cupón de descuento para que, bueno, si conseguís pasta estas navidades, si es que las celebráis, claro, pues podéis ir a su web y con el código de descuento BOSCH tendréis un 15% de descuento en todos los artículos, tanto las gorras como las sudaderas. ¿Qué os parece? Guapo, ¿eh? Si no habéis visto el vídeo que hice con esta marca, lo tendréis por aquí en una anotación. Y ahí os explico por qué a mí me gusta esta marca y las cosas buenas que tienen que me hicieron decidir colaborar con ellos. Como veis, he venido al típico skatepark de mis vídeos para hablar del tema principal del vídeo de hoy. Hoy quiero volver a hacer un vídeo más centrado en el skate, por lo tanto, hoy nos tocan los 5 trucos que los skaters en general odian. Y sí, antes de que os alteréis, no todos los skaters odian estos trucos. De hecho, ni siquiera yo odio todos estos trucos. De hecho, hay pocos trucos que odie yo. Pero sí que es cierto que, por alguna razón o otra, estos trucos se han ganado una especie de mala fama en el mundo del skate. Básicamente no están tan aceptados como otros trucos más famosos, como el tresflip o el kickflip. El primero de los trucos que vamos a ver hoy y que realmente muchos skaters odian es el burial flip. Este es como el hermano pequeño del tresflip. Mucha gente lo aprende primero, pero luego al aprender el tresflip lo dejan de hacer completamente. Lo dejan totalmente aparcado. Eso hace que luego, cuando lo tienes que volver a hacer, es un infierno. O sea, planchas a primo todo el rato es muy, muy difícil de controlar. Hay gente que lo recupera muy bien y que luego tiene un burial flip de la muerte. Pero estos son una minoría y normalmente la mayoría de esos skaters le pillan una manía infernal a este truco. Y en este me incluyo. Me gusta mucho ver a Peña hacer un muy buen burial flip. Y me encantaría saber hacerlo, pero... No hay manera. Ah, y por cierto, de fakey pasa más o menos lo mismo, pero el triple de bestia. O sea, un fakey burial flip es el infierno para todos los skaters. Otro truco muy sensible para muchos skaters es el boneless. Esto es un truco que prácticamente todo el mundo sabe hacer. O sea, es relativamente sencillo. El problema es que es muy, muy, muy difícil hacer un buen boneless que se vea tocho, que te pueda impresionar. Y solo esa peña muy rampera que las hace en quarters gigantes lo consiguen hacer estético. Es por eso que muchos skaters simplemente lo dejan de hacer, se olvidan completamente de los grabs. Y con ello aparcan los boneless para siempre. El boneless es quizá el más clásico de su categoría. Pero se le podrían incluir todos estos tipos de trucos, el beam plan y todas esas cosas que son realmente chungas de hacer bien. Luego tenemos un truco que a todos los skaters les encantaría saber hacer bien. Y realmente algunos lo consiguen. Pero hay otros, como yo, que no podemos hacer el hard flip. Es decir, da igual las horas que le echemos, es imposible que lo aprendamos. Porque sí, le echas horas y haces algunos, pero quedan muy feos, es muy chungo hacerlos bien. En cambio hay gente que lo aprende en un par de horas y ya lo tiene para toda la vida perfecto en GAPS y donde quiera. Y esto no solo soy yo, que soy un patata y no sé hacer hard flip, pero tampoco sé hacer muchos otros trucos. Pero hay muchos pros como Andrew Reynolds y otros que tienen el mismo problema que yo. O sea que si sabéis hacer hard flip, tenéis suerte. Este es el mejor hard flip que puedo hacer. Luego tenemos otro tipo de truco, este es el Noli 360 Pop Shobit. Con el Feki 360 Pop Shobit también pasa, pero quizá no es tan exagerado. Que es un truco que también es muy chungo hacer lo que se vea bien guapo. Y eso es porque es muy difícil picarlo. Es decir, es muy fácil hacerlo a ran de suelo sin levantarlo. Pero cuando tienes que picarlo para arriba, es muy difícil darle la vuelta sin que se te vaya Noli 3 Flip. Por eso la peña simplemente aprende los Noli 3 Flip y deja de hacer estos. Pero la gente que los tiene bien, realmente los tiene muy bien. A ver si encuentro uno de Luan Oliveira que vi hace tiempo que te explota la cabeza. Y por último tenemos el Feki Frontset 360. Este es el gemelo malvado del caballerial, porque básicamente se hace hacia el otro lado. Y la verdad es que es realmente más fácil de aprender al principio cuando empiezas a patinar. Pero luego cuando aprendes más trucos, aprendes el caballerial, que como he dicho es el truco contrario. O sea, un Feki Backset 360 en vez de Feki Frontset 360. Y luego lo aparcas un poco y pasan los años y cuando le vuelvas a dar, resulta imposible de hacer bien. Además es un truco muy chungo para luego trasladarlo a gaps y grinds y cosas así. Así que mucha gente cuando empieza a tener un nivel más avanzado, simplemente lo deja de hacer. Y bueno, hasta aquí esta lista de trucos que los skaters en general odian bastante. Para algunos era relación amor-odio, para algunos otros les gustarán todos, para algunos otros los odiarán todos. Eso va a gusto del consumidor. Pero en todo caso son para mucha gente trucos sensibles. Trucos que son un poquito al límite. Ahora en realidad qué gustazo me voy a dar planchando un flip normal. Bueno, pues como hemos hecho muchos trucos raros, ahora voy a intentar hacer trucos bajando al cajón, pero esta vez trucos normales. ¡Suscríbete! 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 y la tabla hace front y flip, ¿sabes? Es muy chungo de explicar, miradlo mejor. ¡Bueno, tío! Bueno, pues aparte del sketchy que he planchado, no he podido limpiarlo porque se me ha acabado la batería de la cámara. Esto que veis es el móvil. Así que voy a tener que volver a casa ya, pero bueno, de todas formas ya me estaba yendo de tiempo. Así que vámonos y nos vemos ahí. Y aquí volvemos a estar ya. Y por último, el segundo anuncio que quiero hacer hoy es que el día 27 de diciembre me molaría hacer una quedada en el skatepark de Mollet, que es ese skatepark que habéis visto en el vídeo de hoy. Tendréis la dirección del skatepark en la descripción y si os molaría conocerme y tal, pues venir. Podéis abrirme por Instagram y decirme que vendréis. Así yo me hago la idea de cuánta gente va a venir y tal. Pero me molaría un poquito conoceros a vosotros porque, claro, aquí estáis detrás de una pantalla y no os puedo ver, pero ahí estaremos cara a cara. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Si es así, os invito a que dejéis un like porque, aunque no os lo parezca, ayuda mucho. Puedes compartir este vídeo si queréis que le siga dando al truco ese tan raro, el Body Barrel 360 raro ese, y lo haga perfecto para otro vídeo. Tendréis mi Instagram por aquí, podréis ir a verlo para estar al día con mi vida y enteraros de estos anuncios que he hecho al momento. Si queréis unirnos a nuestra bonita familia, podéis suscribiros. Y para más, ya sabéis, tenéis aquí mi último vídeo, aquí otro vídeo por el estilo, podéis clicar aquí para suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!